iVector presenta el ABC de la inversión. Bienvenidos y bienvenidas al ABC de la inversión. Hoy te hablaré de plazo, tasa y calificación. Y para sintetizarlo, hablaremos de un plazo de 10 años con una inversión de $10,000 pesos, donde estás invirtiendo con tu primo de la Fayuca y con iVector. Cuando a tu primo le vas a cobrar una tasa del 12% de interés al año, iVector te va a pagar una tasa del 6%. Recuerda que tu primo tiene una calificación de F de Fayuca y iVector tiene una calificación de A. Con esto entendemos que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si le das a iVector $10,000 pesos durante 10 años, vas a ganar $8,000 pesos de interés. O a tu primo le puedes dar los mismos $10,000 pesos y te va a regresar $30,000. La diferencia es que con iVector puedes retirar tu inversión en el plazo que tú quieras y a tu primo lo pueden meter a la cárcel y se va con todo y tu inversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!